Música Música Desde el linchoso momento en que tu lindo suelo piso Hasta lo que estoy soñando porque eres un paraíso Desde el linchoso momento en que tu lindo suelo piso Hasta lo que estoy soñando porque eres un paraíso Hasta lo que eres un rosa de flor, todos somos de gran corazón Por eso no hables yo, aquí te doy, a toda la mujer le digan mi Dios Música 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 Música